Es el momento de los papás y las mamás, es tu momento. Quédate en Radio Sol, porque comienza Diverpapis. Las nueve y tres minutitos en esta mañana lluviosa de lunes 27 de marzo. Hola Alicia, buenos días de nuevo. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Ah, yo estoy muy contento. No me extraña. Estoy muy contento, primero porque nos lo hemos pasado muy bien en Diver Club, con muchos cumples y muchas cosas chulas. Sí, sí, sí. Y segundo porque tenemos por delante un programa que va a hacer muy feliz sobre todo a los papás que nos están escuchando ahora mismo, ¿verdad? Sí, 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 porque cuando nos topamos en las tiendas o en una librería o en una biblioteca con un libro como el que tenemos hoy encima de la mesa en el estudio de Radio Sol, la canción infantil, pues nosotros disfrutamos mucho. Y ya cuando empezamos a escuchar esas canciones infantiles que nos trasladan a nuestra infancia, pues somos más felices todavía. Y que hicieron historia. Y que también nos hablan, nosotros que tenemos la suerte de hacer un programa infantil, y sí, hay muchos artistas hoy en día que siguen haciendo canciones para niños, pero uno echa de menos un poco también en aquella etapa en la que se les respetaba tanto a los peques, ¿no? Y se hacían productos de tantísima calidad. Y hoy tenemos en el estudio de Radio Sol a Jorge Lerida. Hola, Jorge, buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado y muchas gracias por invitarme al programa. Bienvenido, bienvenido. Un placer. Eres el escritor de este libro y un absoluto investigador y coleccionista de aquella etapa maravillosa de música infantil, ¿no? Así, de la época que yo considero la época adorada de la música infantil en España, que podría ser a finales de los 70 y primeros de los años 80. ¡Qué maravilla! Y ahí nacimos nosotros. Es verdad, es verdad. Nosotros estamos justo, lo vimos de pequeñitos en esa época. Oye, Jorge, nos encantaría ir descubriendo algunas canciones, porque hay muchísimas. Hay un montón de discos, de grupos, grupos que a veces duraron muy poquito tiempo, pero tuvieron un éxito o dos. Y nos gustaría ir descubriéndoselo a los oyentes que nos están escuchando en estos momentos. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece maravilla. ¿Con qué podemos empezar? Te toca la responsabilidad de elegir la primera canción que pongamos en diversidad. Pues mira, probablemente con el dúo, en este caso, que hizo posible que surgiera todo este boom en España, que fue Enrique y Ana. Venga, además una canción escrita por una poeta, ¿no? Así es, que recientemente ha sido la protagonista del Día Mundial de la Poesía. Eso es. Ella fue la encargada de poner letra a esas tablas de multiplicar de Enrique y Ana. Con esta canción de multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar, todo en un momento, temático intento, que aprendes la tabla sin aburrimiento. Una por dos, dos, saca los buenos al sol. Una por tres es tres, al fantasma no le ves. Una por cuatro es cuatro, cuatro patas tiene el gato. Una por cinco es cinco. De multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar, todo en un momento, temático intento, que aprendes la tabla sin aburrimiento. Una por seis es seis. Media docena es una por siete es siete. Canta, baila y vete. Una por ocho es ocho. Qué rico está el bicocho. Una por nueve es nueve. Saca la volta y bebe Una por diez es diez Que bien nada y pez Con esta canción De multiplicar Cantar y contar Jugar y estudiar Todo en un momento Enrique y Ana Madre mía, qué exitazos tuvieron Enrique y Ana Y qué curioso que en el año 2017 Muchas de sus canciones se siguen recordando Incluso niños pequeños se la saben Así es, en el año 1977 Enrique del Pozo Se presentaba en un programa De José María Íñigo En principio una niña Desconocida, tenía que acompañarlo Para bailando Para interpretar su primer sencillo Todavía no se había publicado el álbum Pero fue tal el éxito De Enrique y Ana Que la compañía de discos Lanzó el álbum de Enrique Incluyó un tema con Ana En el LP Pero seguidamente ya Compartieron las canciones Ambos dos Funcionaron muy bien Y fue entonces Cuando el resto de compañías discográficas Pues soltaron toda su artillería Para tratar de competir Y explotar aquel filón infantil Podemos decir que nosotros No echamos de menos esas canciones Nuestros oyentes tampoco Porque a lo largo de todos estos años Que hemos compartido con los peques En nuestro programa infantil de Iberclub Hemos ido siguiendo Poniendo esas canciones ¿No? Y incluso los peques Son los que nos las piden En innumerables ocasiones Nos piden por ejemplo La canción de Los Planetas Porque yo creo que se estudia todavía En la escuela Con esta canción de Enrique y Ana Caca, culo, pedo, pis Nos la pidieron el viernes Sin ir más lejos El superdisco chino Mítica Y sobre todo Mi amigo Feliz Mi amigo Feliz Yo creo que está en el top ten De Iberclub Desde hace muchísimos años De hecho la incluimos En el disco de Iberclub ¿Verdad? Eso es Que suena así Suena así de fondo Oye, si hay algún amigo o amiga Que nos quiera escribir un whatsapp O mandar una nota de audio Al 626-426-262 Para compartir sus recuerdos Para hacerle alguna pregunta a Jorge Sobre grupos infantiles Sobre canciones infantiles De aquella época Nosotros encantados Y abrimos líneas también 91-360-45-30 Un consejito Y seguimos Las 9 y 12 minutitos En la Radio Musical de Madrid Begoña nos dice ¿Estáis hablando de un disco recopilatorio? El nombre, por favor No, no Estamos hablando de un libro De un libro que se llama La canción infantil El fabuloso mundo de la canción infantil Eso es El fabuloso mundo de la canción infantil De Diábolo Ediciones Me dice Begoña ¡Qué buena idea! Pues sí Es una buena idea Además está muy cuidado Muchas ilustraciones Y has podido entrevistar Incluso a muchos de los protagonistas De aquella época Sí, porque para mí Era fundamental Contactar con ellos Para que la biografía De cada grupo Fuera la correcta Y la adecuada También con algunos profesionales Del mundo de la televisión Ya que este medio Fue fundamental Para la promoción De aquellos intérpretes Y por eso Hemos hablado con gente Tan importante Dentro de los programas infantiles En tareas musicales Como Juli Murillo Que ha sido Ambientadora musical Toda su vida Y a ella Se deben Canciones Tan famosas Como la de La cometa blanca Algunos temas De Torre Bruno Y por supuesto También con Mayra Gómez Kemp Ya que ella Se dio a conocer A todos los niños De España Dentro del programa Sabadabada Que luego mutó Y también me habló De la figura De Torre Bruno Del payaso número uno Bueno Estamos viendo Muchas páginas Y muchas fotografías Dedicadas a Parchís Parchís Es otro grupo Que lógicamente Tuvo su proyección En la televisión Y en el cine Así es Parchís fue el grupo Que tuvo Más discos Y más películas De todos Los de Los de esa etapa Hace años A principios De la década De los 70 Que hubo Un grupo Me gusta decirlo Y de hecho Lo destaco En el libro También con su biografía Y con una entrevista A una de sus Protagonistas El grupo La pandilla Fue un poco El precursor De todo este género Fue el primer Gran grupo infantil Que en España Tuvo gran difusión Gran difusión En América Y sobre todo En Puerto Rico Y a partir de ahí Ellos finalizaron Su carrera En 1977 Surgieron Los otros grupos Que es de lo que va Este libro Nos mandó una nota de audio Una oyente Buenos días Buenos días chicos Yo solo quería decirles Que a mí sí que me trae Unos recuerdos Inolvidables Tanto Enrique y Ana Como Parchís Fueron los dos grupos Con los que yo me crié Así que muchísimas gracias Y buen día chicos Muchas gracias Daniela Pues de esto vamos a hablar hoy Y si te digo un nombre Un nombre propio Con mayúsculas Rosa León Rosa León Pues Rosa León Fíjate que A mí Lo digo en el libro Porque hay mucho de mí también En ese libro Es inevitable Porque estos grupos Me acompañaron Durante toda mi infancia Y a mí al principio Rosa León No tenía nada que ver Con la imagen Que estos niños vendían Niños que bailaban Cantaban Se tiraban por el suelo Y Rosa León Tenía una imagen más De cantautora Con sus gafas De color rojo Inolvidables Y ella había comenzado Su carrera infantil Gracias a la poetisa Argentina María Elena Walsh Que la convenció Ella no estaba muy decidida Para protagonizar Bueno para ser Una de las intérpretes De una comedia Muy divertida Que actualmente Se está Se está recuperando Y se puede ver En los archivos De Radio Televisión Española El Cuentopos En el año 1973 Y gracias a esta intervención De Rosa León Donde cantaba unas canciones Pues grabó un álbum Que se llamaba Igual que el programa Cuentopos Y gracias a La Cometa Blanca Donde intervino En 1981 Grabó su primer disco Dedicado exclusivamente A las canciones tradicionales Y sobre todo Destacando las de María Elena Walsh Las canciones para niños De Rosa León Canciones que además Nosotros seguimos escuchando También en el programa Infantil Liber Club Siempre que podemos La canción de la vacuna Todas las brujerías Del brujito de Pulubú Se curaron con la vacuna Con la vacuna Luna, 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 luna Se curaron con la vacuna Con la vacuna Luna, 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 luna La vaca de Pulubú No podía decir ni mu El brujito la embrujó Y la vaca se ennudeció Pero entonces llegó el doctor Manejando un cuatrino Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó ¡No! Todas las brujerías del brujito de Pulubú Se curaron con la vacuna Con la vacuna Luna, 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 luna Se curaron con la vacuna Con la vacuna Luna, 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 luna Los chicos eran muy bu Burros todos en Pulubú Se olvidaban la lección O sufrían de sarampión Pero entonces llegó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Pulubú Se curaron con la vacuna Con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna Con la vacuna, luna, luna, luna Ha sido el brujito de Pulubú Uno y único en Pulubú Que lloró, pateó y mordió Cuando el médico le pinchó Y después se marchó el doctor Manejando un cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Pulubú Se curaron con la vacuna Con la vacuna, luna, luna, luna Se curaron con la vacuna Con la vacuna, luna, luna, luna 19 minutitos que pasan de las 9 de la mañana Seguimos en Diverpapis Y una oyente que se llama Aida Nos dice Buenos días a los tres A mí me trae muy buenos recuerdos Y me los sigue trayendo Porque uso mucho las canciones De Enrique y Ana Pero también de Teresa Raval En los cumpleaños Es mágico cuando niños y padres Bailan conmigo la yema ¿La yema o la yenca? La yenca La yenca O veo veo Muchos besos y feliz día Nos dice Aida Veo veo Es inmortal Y me pongo de pie Y me vuelvo a sentar Claro, claro, claro Composiciones de la pareja De Teresa Raval El Eduardo Rodrigo A él hay que agradecerle Todos sus éxitos Que por cierto Él alguna vez ha venido por aquí Y siempre presume De que no solo triunfaron en España Sino que en países como Alemania El veo veo Se convirtió en un exitazo Sí, yo me atrevería a decir Que veo veo Además dio origen a unos premios Digamos que Teresa Raval Fue pionera Un poco en descubrir A nuevos talentos Y a los que apoyaba Con becas Para que pudieran Seguir estudios De música Y se llamaban precisamente Veo veo Los premios veo veo Bueno, Lucía Gil Por ejemplo Que es una chica Que empezó Una chica de ahora Quiero decir Que está arrasando ahora Ahora ya es jovencita Tendrá veintipocos años Empezó en veo veo No creo que llegue A los veintipico Pero Sí, sí, sí Yo creo que ya sí Es que empezó muy jovencita Y nosotros ya Somos muy mayores Sí, somos muy mayores Oye, Torrebruno Has mencionado Torrebruno Has mencionado Abadá Hay mucha gente Que le guarda un cariño Enorme a Torrebruno ¿Por qué? ¿Por qué cuajo tanto este hombre? No era español, ¿no? Hombre, no era español Provenía de Italia Él vino a España A cantar A cantar para el público adulto Pero digamos que Que su mayor éxito Fue cuando Grabó un álbum Al completo Dedicado a los niños Gracias a un programa De televisión Que se llamaba La Guagua Y a partir de ahí Fue encadenando Programas Dedicados a los niños El recreo La locomotora Hasta acabar En Sabadabadá O Dabadabadá Y Torrebruno No solamente Hizo discos Sino que además Hizo giras Circos Exactamente Era un Paró por toda España Era un habitual En los circos De toda España Y Hacía concursos Como los que Presentaba en el programa En Sabadabadá Inolvidables Esos tigres Y leones Que todos quieren ser Los campeones Leones Fortunato La tía Josefina Pues sí La verdad es que Es una persona Entrañable Y precisamente Nos habla De Torrebruno Ya que A él desgraciadamente No lo pude Entrevistar Ya que No está con nosotros Desde el año 1998 Pues fue Mayra Gómez Kemp Y Macu Sanz Su compañera En la locomotora Al igual que Juli Murillo Los que me hablaron De Torrebruno Para Para el libro Bueno por cierto En ese año 1998 Nació Lucía Gil Tiene 18 años 18 años 18 años Dios mío Se parece más mayor Sí, sí, sí Qué barbaridad Bueno vamos a escuchar Dabada Torrebruno Dabada Y después Ve buscando los pajaritos Por favor Venga Si te sientes Solo y triste No te apures Pronto pasará Yo Conozco Una palabra Que te hará Sorreir Que te hará Olvidar Dabada Dabada Pues mágica es Y todos podremos soñar Si todo el mundo Hoy volviera a su niñez Y viviera con la gente En arboría Invitando a los demás A olvidar su madurez Y a cantar Con ilusión Cuando no tengas Más problemas Que vivir Contagando a tus vecinos Alegria Traga siempre De concejar La inocencia Para soñar Cantar La inocencia Esa mágica palabra Los problemas Te hará olvidar Y por pueblos Y ciudades Se oirá sin cesar A los niños Gritar Dabada Dabada Y así lograrás Sentirte feliz Y cantar Si todo el mundo Hoy volviera a su niñez Y viviera con la gente En arboría Invitando a los demás A olvidar su madurez Y a cantar Con ilusión Cuando no tengas Más problemas Que vivir Contagando a tus vecinos Alegria Traga siempre De concejar La inocencia Para soñar Cantar Las 9.26 Minutitos Más whatsapps Que nos llegan En este caso Sonia nos dice Buenos días Qué recuerdos tan bonitos Mi infancia Muy feliz Con Enrique y Ana Su música Y sus películas También como Parchís María Jesús Con su acordeón Los payasos De la tele También nos lo hacía pasar Genial Teresa Raval Con Beobeo Lo bueno es que Como dice Alicia Todavía en los coles Ponen estas canciones A mi hija África Le ponían mucho La de los planetas Y la de cumpleaños De Parchís Está presente En todas las fiestas Lleva razón Bueno y nosotros Hasta hace bien poquito Que empezaron a surgir Otras versiones De cumpleaños feliz También infantiles Y con mucha calidad Por parte de grupos A los que queremos mucho Nosotros Como por ejemplo Shaskanduri Que incluso nos grabó Una versión Pues hasta entonces Solo sonaba El cumpleaños de Parchís Y todavía hoy Muchos papás y mamás Siempre que nos piden Que felicitemos a su pareja En Diverpapis Nos piden el cumpleaños feliz De Parchís Por algo será Es verdad Es un clásico Otro whatsapp ¿Cuántos maravillosos momentos Me vienen a la memoria Y cuánta nostalgia Yo a los peques Les pongo todavía A Miliki Fofó Y a los payasos de la tele Con canciones y juegos De toda la vida Nos dice la mamá De Alonso Bueno, los payasos de la tele Supusieron una revolución Absoluta ¿No, Jorge? Pues sí Los payasos de la tele Que debutaron En televisión española En un programa de televisión En el año 1973 Ellos se habían marchado A América Concretamente a Cuba En 1946 Se iban por poco tiempo Pero estuvieron Hasta el año 1973 Recorriéndose todo el continente americano Haciendo televisión allí Y aterrizaron nuevamente en su tierra En España En este año En el 73 Y continuaron en televisión española Con muchísimos éxitos Los cuatro payasos de la tele Hasta 1984 Luego ya se fueron separando Cada uno por su lado Siguen muchos Como Roddy Aragón Y Fofito Cantándole a los niños Pero digamos que El periodo De los payasos de la tele Los cuatro Fue del 73 Al 84 Y plagaron el mercado infantil De grandes éxitos Como Susanita Tiene un ratón Siempre lo digo Porque me gusta decirlo además Porque detrás De las composiciones De muchos de estos Intérpretes infantiles Como este Susanita Se esconden grandes compositores En este caso Rafael Pérez Botija Es un señor Que ha hecho grandes canciones A gente Por ejemplo Como Rocío Durca La gata bajo la lluvia Es composición suya Y por eso Yo soy de los que reivindico A estos grupos infantiles Además Los arreglos de sus temas No tienen nada que envidiar A la música Que se hace actualmente Has nombrado Dos de los grandes éxitos De Radio Sol La gata bajo la lluvia Y Susanita Tiene un ratón Es una de mis canciones preferidas La gata de Rocío Durca Sí, sí, sí Qué bonito Oye En aquella época Había muchos dibujos animados Así es Cuyas cabeceras Tenían unas canciones Que siguen en nuestra memoria Y no las sabemos De pe a pa Por supuesto que sí Eran fundamental Para Como me dice Juli Murillo En esa entrevista Que yo le hago Y Alfredo Garrido El cantante De Mazinger Z Que también hizo Muchas composiciones infantiles Era fundamental Una buena sintonía Para Para el éxito De una De una serie de televisión Y evidentemente Cuando empiezan a sonar Las primeras notas Como por ejemplo Una que tenemos preparada Por ahí Todo el mundo sabe A qué canción A qué serie Se refiere Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueperros El pequeño de atacar Siempre va con ellos A mis fotos lobos son Los tres mosqueperros Sus hazañas Más de mil Nunca tienen fin En la lucha No hay rival Que les ganen El combate Uno para todos Sí Todos para uno El amor de la atacar Es para Julieta El hombre De su valor Y su corazón La atacar La atacar Corriendo Gran peligro La atacar La atacar Persigue El malvado La atacar La atacar Y si esta vez Sacasan Pronto Darán con él La atacar La atacar Juega con tus amigos La atacar La atacar A un juego divertido La atacar La atacar El de los mosqueperros A luchar Eran uno, dos y tres Los famosos mosqueperros El pequeño de atacar Siempre va con ellos Es que es maravillosa Es maravillosa esta canción A mí me encanta Es una de mis preferidas ¿Y quién la cantaba? Popitos Popitos Se llamaba el grupo Popitos Eran dos chicos catalanes Francisco y Esther Que comenzaron Su andadura musical Que duró poco tiempo Del 82 al 84 Precisamente Con la banda sonora De Dar Takan Y los tres mosqueperros Las aventuras Perrunas Del clásico De Alejandro Dumas Oye Vamos a decirle A todos nuestros oyentes Que nos están preguntando Muchas veces ¿Cuál es el título del libro? Pues mira El título Hay que apuntarlo Porque es muy largo El fabuloso mundo De la canción infantil El fabuloso mundo De la canción infantil De Diablo Ediciones Y se va a presentar Dentro de unas semanas Pues sí El pasado 24 de marzo Salió publicado Y el 24 de abril Se presenta En FNAC Callao Lo presentaré yo Su autor Y tendremos algunas sorpresas Además también Vamos a ver Daremos un repaso visual Y sonoro A esos maravillosos niños Que aparecen en este vídeo Con un vídeo que he preparado Donde aparecen pues Fragmentos De esas importantes canciones Que nos hicieron A todos tan felices Y tendremos también Algún que otro invitado Sorpresa 24 de abril Que es lunes Así es El lunes a las 7 de la tarde En FNAC Callao O en Madrid Así que todo el público Que esté La capital Pues me encantaría Que se pasara por ahí Que habláramos De canciones infantiles Y de todo lo que quieran Nos dicen en más WhatsApp Buenos días Radio Soleros Quería deciros Que en mi colegio San Ramón y San Antonio En Madrid Donde estuve interna Del 83 al 93 El grupo Parchís Grabó Allí un par de películas Aunque fue antes De que yo estuviera allí Así es Bueno un par ¿En qué colegio? ¿En qué colegio? En el colegio San Ramón y San Antonio De Madrid Claro No De esa composición ¿En serio? ¿Cómo te lo digo? Juan Pardo Claro es lo que decías antes Que eran grandes Grandes autores Por eso las canciones Funcionaban tan bien Claro que sí Vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar Precisamente Nos hace mucha ilusión En Diver Club Hacemos muchos eventos Familiares Y el día 28 de mayo Algunos dirán Queda mucho Pues No tanto No queda tanto Con Juan de y con Beatriz Vamos a presentar A Juan de y con Beatriz Con los loonies Con el twist de mi colegio Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist Twist, twist, twist A tocar el tiempo twist A cantar y bailar Con el twist de mi colegio Todos los alumnos de mi colegio Parchis, el twist de mi colegio Mira, hemos descubierto Que estaba compuesta Por Juan Pardo Y no teníamos ni idea Alicia Qué bonito Qué bonito Bravo por la música Que nos hace mágica Hay muchas curiosidades ¿No? En el libro Hay muchísimas curiosidades Precisamente Luego escucharemos Otro tema Que compuso Juan Pardo Para Parchis El corazón de plomo Y Además Juan Pardo Les compuso Concretamente Varias canciones Que se recogieron En dos álbumes De Parchis Y uno de los temas estrella Fue este twist del colegio Y luego El corazón del plomo Que te mencionaba Me pregunta Carmen ¿Qué fue de todos ellos? De los amigos de Parchis Pues fíjate que Parchis En la actualidad Sigue Siendo protagonista De las redes sociales Ya que Desde América Latina Y aprovecho Para saludar A todos los fans Luego colgaré El programa En mis páginas Todos los fans De Parchis Que están en América Latina Pidiendo Un reencuentro Porque No se pudieron Despedir Como era debido Un día desaparecieron Y aquellos niños Como yo Pues no supimos Que había pasado Y estos seguidores De Parchis Tantísimos Que tienen En América Pues piden Una despedida Como Dios manda Ellos ya Todos hemos crecido Y bueno Y ahí siguen Pidiendo Pidiéndolo Por las redes sociales Nunca Nunca ha habido Un acercamiento Entre En algunos de ellos Sí me imagino Ellos lo han intentado Ellos siguen viéndose Lo han intentado Han estado allí Hace muy poquito tiempo Han sido Bueno de hecho Le dedicaron Una revista Muy conocida Íntegra Al grupo Parchis La revista OK Salió allí en México Hace unos años Y se la dedicaban Por entero Al grupo Parchis Pero no ha No ha terminado De cuajar No se han llegado A Arreglar Todo el tema De acuerdos Y demás Y hay que hacer Una cosa muy cuidada Y No sabemos Que si algún día Pues Se llevará a cabo Este Este reencuentro Esta despedida Del grupo Parchis Jorge aprovecha Para decir Las redes sociales Donde podemos seguirte Y estar en contacto Con todas estas Canciones y grupos Pues mira Precisamente En Si pones Ya poniendo Solo en Google Aquellos Maravillosos Niños Ya puedes acceder A mi blog Que está en Blogspot En Instagram Y en Facebook Aquellos maravillosos Niños Ahí te voy Comentando curiosidades Vamos escuchando Canciones Y hago referencia También a A eventos como este Que luego Lo colgaré En las redes sociales Este programa Para que todos Nos escuchen Mira Uno de tus últimos Posts Por cierto En Facebook Tiene que ver Con Gloria Fuertes Nosotros estamos Rendiendo homenaje En el centenario De su nacimiento Y cuentas Es que Gloria Fuertes Escribió La manzana Un tema Que interpretaron Los Pirañas En su único LP Otro grupo Los Pirañas Tito y Piraña Miguel Joven Y Miguel Ángel Valero De verano azul Que gracias No sabía Pues sí Gracias Alexis Bueno No me digas Que no conocéis La canción De comer 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 Es lo mejor Para poder crecer Claro que sí Claro hay gente Que conoce la canción Pero no sabe Que eran Tito y Piraña Los que cantaban Esa canción Y tenían manzana Que estaba Que estaba escrita Por Gloria Fuertes Así es Una canción Que también versionó Otro dúo Tito y Tita Que eran unos chicos Del Bierzo De Favero Que se hicieron Muy populares Gracias a la Canción De la serie El Osito Misha Que a mí me parece Una de las más bonitas De aquella época Y sí Los Pirañas Cantaron A Gloria Fuertes Que recuerdos Madre mía De El Osito Misha Me acuerdo perfectamente De esa carita redondita Y de todos los personajes Que aparecían por allí Oye vamos a seguir Descubriendo más canciones A ver con que podemos ir ahora Por favor mis pajaritos Mis pajaritos Vamos a bailar los pajaritos De María Jesús Y su acordeón Precisamente el lunes pasado Que fue festivo Yo tuve turno A primera hora de la mañana Me pidieron a María Jesús Y su acordeón Y los pajaritos La estuvimos bailando Aquí en Radio Sol Y recordamos que María Jesús sigue Con su acordeón Acompañando A los mayores Sobre todo En la zona de Benidorm De hecho tiene un local Que se llama El Rincón de María Jesús Y su acordeón Con actuación en directo Todos los días Al tú a ella Y otros artistas Claro Tú vas a acudir La colita remodel Las rodillas doblarás Los saltitos tumblarás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá Chum, 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 chum No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chum, 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 chum El piquito es de mover El piquito es de mover Y las plumas sacudir La colita remover Chum, 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 chum Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chum, 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 chum Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar Chum, 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 chum El piquito es de mover Y las plumas sacudir La colita remover Chum, 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 chum Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá Chum, 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 chum No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chum, 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 chum El piquito es de mover Y las plumas sacudir La colita remover Chum, 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 chum Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás Es día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar Tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chum, 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 chum Para un pajarito ser Este baile es de bailar Y a todo el mundo alegrar Chum, 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 chum El piquito es de mover Y las plumas sacudir La colita remover Chum, 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 chum Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás 15 minutitos para llegar A las 10 de la mañana Mira, Zascanduri es uno de esos nuevos No grupos infantiles Proyectos infantiles Teatrales, musicales Que los días 22 y 23 de abril Van a estar en el Teatro Nuevo Apolo Haciendo unos conciertos Y presentando un nuevo disco En el que, por cierto Han grabado coros Algunos oyentes de Diver Club Sí, sí, sí Que ganaron un concurso con nosotros Eso es Oye, Antonio y Carlos Y Carmen Y Carmen, perdona Antonio y Carmen Y Carmen Morales Hijos de Junior y Rocío Durcal Fíjate Ellos también Ellos también realizaron dos LPs Es más, tres Hay uno, un segundo Que no se conoce Porque llegaron a grabar un álbum En Japón En japonés Wow Ellos debutaron en el mundo Musical En el año 1982 Con ese clásico ya Esa sopa de amor Pero Y fueron a Japón A promocionar el disco Y fue tal el éxito Que grabaron varios spots De televisión Y un disco Que solo salió allí Cinco canciones español Y cinco en japonés Curioso Estoy viendo la foto De Carmen Morales De jovencita Oye, es igual que ahora La tía no ha cambiado nada Qué bien se conserva Ella, la verdad Que yo pude hablar con ella Y tiene un recuerdo Maravilloso Ella hace hincapié Junto a mi hermano Es una época Imborrable para ella Aquellos años Que no pudo continuar Con su carrera infantil Porque así Lo decidieron Sus padres Porque El éxito Era tal Y sobre todo Fuera de España Que su madre dijo Que se tenían Que centrar En los estudios Y tuvieron que Abandonar su carrera Infantil Con muchísimo éxito Con unos discos Que hoy en día Siguen sonando Maravillosamente bien Oye, luego acabó Carmen Perdona, Alicia Luego se dedicó Al espectáculo Como actriz Porque yo me acuerdo En el salir de clase Claro, eso iba a decir Que luego acabó En el salir de clase Así Haciendo de mala Digamos que eso Truncó Voy a decir una cosa Que no se sabe Pero que aparece En el libro Eso truncó La vuelta Con su hermano Porque Carmen Morales Iba a regresar Nuevamente a la música Cantando con su hermano Antonio Pero están las canciones Hechas Ahí las tiene guardadas Yo le dije Que espero que algún día La saque a la luz Pero le ofrecieron Un papel en Al salir de clase Y aquello se quedó Paralizado Y bueno Carmen Morales Es una persona Encantadora Que además En el libro Nos da la receta De la sopa de amor Pero eso no lo voy a desvelar Eso para Para los oyentes Que se hagan Con el fabuloso mundo De la canción infantil Carmen Morales Nos da la receta De la sopa de amor ¿Y por qué has elegido Entre cocodrilos Para que la escuchemos? Porque es una canción Súper divertida Es la canción Que daba título A su segundo LP En España Del año 1983 Y me encanta Esta canción Este ritmo Hay muchos grupos indies Que la cantan Fíjate Entre cocodrilos Te vi Entre cocodrilos Te vi Entre cocodrilos El te Entre cocodrilos Te amé Solo, solo Cocodrilos Con brillantes Asesinos Con smoking Y el pingüino Ah, ah, ah Cocodrilos Un paisano Con sonrillas En la mano Tanos Dos y tantinos Cataratas De competir Menos más Que estoy contigo Entre cocodrilos Tu voz Entre cocodrilos Qué bien Entre cocodrilos Qué horror Entre cocodrilos Amén Más mensajitos Que nos llegan Al WhatsApp De Radio Sol 62642626262 No puedo contar Las veces Que bailamos Los pajaritos En la verbena Del parque De atracciones De Madrid Y otro oyente Dice Qué bonito Poder estar recordando Estas canciones Qué infancia más feliz Tuve Besos De Celia Y llegamos al final Del programa En cuatro minutitos Llega la información Y ha sido un gustazo Jorge charlar Este ratito contigo A mí me ha encantado También estar Con vosotros Con el tintero Madre mía Bueno, bueno Cuántas canciones Cuántos bailes Fíjate A mí me hubiera gustado Escuchar esa canción De Caramelos De Erase una vez el hombre De la serie Claro Pero bueno Que es que son Trescientas 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 once páginas Hay que bucear Repletas de información De fotos De recuerdos Así es Porque si algo Yo precisamente Hice el libro Precisamente por Por eso Porque hay muchos Libros nostálgicos Pero ninguno Se dedicaba De lleno Al mundo De la canción infantil Siempre pasaban Por encima Y claro Yo necesitaba Un libro Con muchísima información Para Para contentar A todos Los seguidores De este género Y al final dije Pues lo hago yo Lo hice Y gracias a Diablo Ediciones Ahí lo tenemos Una auténtica enciclopedia Parchís Torrebruno Enrique Llana Regalí Nins Y todos los grupos De tu niñez El fabuloso mundo De la canción infantil Jorge Lería Muchísimas gracias Gracias a vosotros Por tu visita 24 de abril Que no se lo pierda nadie El lunes 24 de abril Y 7 de la tarde FNAC de Callao Así es Ahí estaremos hablando Y escuchando canciones infantiles Y yo A mí me encantaría Que también la gente hable Y nos cuente Sus recuerdos Y que los comparta Conmigo Y con algunos invitados Que espero tener En esa presentación Genial Antes de despedirnos Unos whatsapps Que tienen que ver Con el tráfico Soledad nos dice Vaya tasco En Sinesio Delgado De entrada y salida Aquí por Valdezarza Y también nos comunican Que bueno Hay algún oyente Que lleva parado Hasta 30 minutos En la zona de San Martín Sin moverse Que yo creo que viene Todo del tema De la zona De Sinesio Delgado Así que Si se puede mover Uno en transporte público Mucho mejor Buenos días Y feliz comienzo de semana Que recuerdos Una vuelta a la infancia Hoy A mis hijos Les gustan todos estos grupos Y no sé si podéis Resolverme una duda Porque es tan difícil Casi imposible Encontrar esas películas Y esos discos Muchas gracias Pues mira No lo sé No lo sé Hay que apostar Por este género Desde el pasado viernes El día 24 de marzo Se publicó el libro Y llevo ya Cuatro mensajes De gente que me dice Que si el libro No se acompaña Con un CD Recopilatorio A mí me encantaría No solo un CD Sino un DVD Así es La segunda edición Y la verdad Es que estaría muy bien Y sobre todo Un programa de televisión Que recuperara A todos estos grupos Y también Por qué no Nos gustaría Volver a ver A esos intérpretes Que nos hicieron tan felices Y que Eso ya lo tenemos En el libro En este Pero por qué no Televisión española Tiene un archivo Muy grande Con todas sus actuaciones Estaría muy bien Recuperarlos Nos despedimos con Regaliz Regaliz Yo reivindico A Regaliz Como uno de los grupos Importantes también Que versionaron Canciones tan estupendas Como el Can't Stop the Music De Villas People Que ellos llamaron Que no pare la música Pues que no pare Que no pare Hasta mañana Mañana Seguridad Vial Con gran estrendor Sabe dar amor No hay por qué dudarlo Si es increíble La música es inventible La gran emoción De una sensación Que te alegra el corazón Todo es un compás La gente y lo demás Se mueven sin pensarlo ¿Quién puede ocultarlo? La música que va Y por allá Puedes escuchar La rima del lugar Ritmo al caminar Ritmo al hablar Tiene tanta magia Algo que contagia En el aire Tiempo de noticias